Vamos a seguir jugando a Life is Strange 2 Ya necesitamos a nada de acabarnos el juego Sé que quedan al menos a lo mucho dos partidas ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo hoy tuve un día tranquilo sinceramente Ayer me sentía como mal, o sea, como cansado Ahorita ya me siento más al 100 Me anduve trabajando durante gran parte de la tarde Acabamos temprano Voy a sacar un nuevo proyecto Que pues espero que ya que lo saque Igual les guste, les haga falta Que me tengo pensado asociar con Sharinoko Y con igual la familia aquí Y ya se empezó a poner en marcha Ya se empezó a poner en marcha Igual estoy contento Hoy empiezo ya formalmente mi curso de japonés Porque pues estaba tomando cursitos, cursitos y cosas así Pero pues no, o sea, apenas voy a empezar el curso Ya formal, ya completo Entonces pues va a ser interesante Va a ser interesante Vamos a aprender un nuevo idioma Creo que una de las mejores ventanas que puedes hacer O aprender es volverte políglota Para ver sus cosas Y por ejemplo ahorita Ando bastante inspirado a hacer algo diferente Que por ejemplo el hecho de Sacar dos canciones muy diferentes al estilo del que he sacado Ya la última canción que subí llamada Andrea La pueden escuchar en YouTube La página de Alejandro DP La pueden encontrar ahí en YouTube Vayan a escucharla Que está muy buena Está muy bonita Este Y pues ahorita tengo empezado a sacar algo más rockero Para cambiar un poquito el estilo Y tengo empezado a sacar una rap song Que ya está escrita Solo me falta Esperar a la parte del rap Que está escribiendo Jorge Parker Ya estuvo con nosotros Entre Humo y Espuma Los pinches perros En Entre Humo y Espuma Este Así que pues Vamos a seguir con esto Ah, viejo regalo También no puedo creer que lo haya guardado Eh La vez pasada que nos quedamos Eh Pues básicamente nos dijeron que ya venía la migra Ha llegado el Dalas Morditos que ha visto Jenshiro ¿Cómo estás? ¿Qué tal te la pasaste en tu cumple? Este Así que pues Ahorita Pues ya nos íbamos Ya Ya nos vamos Ya nos vamos de aquí Eh Tenemos que ir a A buscar a Daniel Responde Daniel ¿Cuál es tu ubicación? ¿Todavía en casa de Joan? Ok Pues vamos allá con Joan 50-50 ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Ah No vi la parrilla A ver Qué pedo Creo que me tomará meses De curar Medica Las gotillas picantes marinas Ay Qué rico Las de miel de ardo Uff Habanero Miel Qué rico ¿Me vas a dejar dibujar? Este lugar es todo un viaje Es como un espejismo en el desierto No Crees que puedes verlo Pero cuanto más te acercas Pues mi culo no fuma Pero ya Ya lo pagué Ya lo pagué Ya lo pagué Pensé que la gente aquí sería como rara Pero solo están hartos de toda la mierda Definitivamente voy a extrañar toda esta paz y tranquilidad Espero que encontremos algo de eso Me frustra un poco no haber tenido la oportunidad de dibujar el paisaje Hubiera estado bonito Vamos Lo primero que se te venga a la mente Meñador ¿Qué vive? Bajo tierra Y puede volar Gracias a sus Pies de cohetes Es genial Solo tienes que entrenar Concéntrate en algo Ah, intuyo que la parte de atrás, ¿no? Sí Ah, sí estaría bien Hola ¿Qué está pasando? Estoy mirando a este bebé Es de retrospectiva Así que ¿Qué te parece? Se ve muy bien Me doy cuenta de lo que intentas lograr Bien, entonces eres el único Pero me gusta Por supuesto Daniel, tú Inspirar Me encanta Me encanta Entonces ¿Se van ya? Sí, solo quería despedirme Eres tan dulce Eres tan dulce Tu hermano es tan dulce Fue hermoso Tenerlos aquí Esto es para toda tu ayuda ¿Eres tan dulce? ¿Eres tan dulce? ¿En serio? Vaya, es genial ¡Ay, qué cool! ¿Hay algo para mí? Tu nombre está en una escultura mucho más grande Es verdad No había pensado en eso Sí, tu hermano también Algo para recordar Es que se me lleva dentro Genial Bueno Déjenme abrazarlos muy fuerte Que vayas antes de que todos empezamos a llorar Como bebés Gracias Joanne Gracias, Joanne Por todo Solo cuídate ¿Está bien mi aprendiz especial? No te preocupes Siempre lo hacemos ¿Oye? ¿A bien se me quedo acá un poco más? Si está, ella está de acuerdo ¿Bromeas? Necesito más ayuda Nos vemos No seas un extraño Te extrañaré tanto, Joanne Lo sé, cariño También te extrañaré Verte mucho y me esperé construir Todas esas cosas contigo Después de los caminos del desierto Te verás un agradable retiro a la playa Hola, Shawn Hola, chicos Vamos a esperar también de ellos Vine a decir adiós Nos iremos hoy ¿En serio? ¿En serio? Sí Es solo que es hora de irnos Desearía que Daniel y tú pudieran caerse más tiempo Sí, pero Es demasiado arriesgado Especialmente para todos ustedes Todos los arriesgados Nosotros podemos encontrarlos No de estos Están desesperados por atraparme Es mejor que nos vayamos ahora ¡Sean! No voy a alargar esto y amargarme Además Daniel y tú regresarán a visitarnos ¿Verdad? Trataremos 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 De manera que este lugar sea el último recuerdo que tengamos en Estados Unidos Bueno, ya terminé de balbucear Solo odio las despedidas Sé que tendrán una gran vida en México Más les vale Nosotros Haremos que funcione Mierda Los voy a extrañar, chicos Cuídense, ¿entendido? Cuida a Daniel Ahora sé que es la onda Sí Te necesita Ay, qué bonitos Me quiero despedir Del otro personaje Que sale en la anterior Que siempre es la mera verga ¿Dónde está David? David siempre quiere ayudar David siempre quiere ayudar Pero es difícil de entenderlo Pero es difícil de entenderlo ¿Vamos a togar la puerta? Sean Hey Aaron dijo que querías verme No Sí, pero Sí, pero ve y agarra ese escáner de policía Tengo que poner estas placas nuevas en el auto Tengo que poner estas placas nuevas en el auto Sí, claro voy Te alcanzo cuando termine Nunca vi a Daniel Y tomar una cerveza Orgueso de ti Qué raro No sabías que David era tan rebelde Ay, qué bonito Qué bonito Es lo que tenía esta de Ah, cómo se llamaba Chloe Ya Chloe en su casa Le va a decir Andy Goma Pues no Sí David y yo nunca compartiríamos una lista de reproducción ¿Qué hace David con esto? ¿Qué hace David con esto? Oh Es un tipo raro Oh Te entiendo David Ok, quiero ver esto Y Joyce Todo es muy diferente ahora Y espero que algún día podamos tomar una cerveza y platicar como antes Te extraño No 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 es que Es que sinceramente no No me gusta Sinceramente no No me siento cómodo No soy No soy mucho de estar dando besos a personas Este Abrazos sí Abrazos sí Doy un chingo de abrazos Y toda esa parte Pero yo no soy de estar dando besos Y más con lo del COVID No mames O sea, si hasta Por ejemplo Cuando De saludo Por ejemplo Acá es muy común No sé cómo es allá Que es por ejemplo Cuando tú saludas a una persona Das un beso en el cachete Yo soy mucho de darlo con el cachete Es como de Pues sí Pero pues es mi prometida Obviamente Hasta dijo que David podía arreglar cualquier cosa Esa espera ¿Qué onda Tavo? ¿Cómo estás? Estamos jugando acá El F.S. Strange 2 Pregunto dónde sacó David Este escáner de policía Pues era policía ¿Cómo funciona esto? Por alguna extra razón Como que no se me hace muy buena idea Prender un escáner de policía Cuando eres fugitivo O sea Debe ser su ex-wife Debe ser su ex-wife Ha cambiado mucho desde Y no para mejor Me alegro mucho hermanito Me alegro mucho Placa del auto Se fuera el tipo de personas Que tiene placas personalizadas De su ciudad Sí Si está listo para eso Apocalypse O lo que sea O lo que sea Pues Sí ¿Qué te digo? ¿Qué me pidió agarrar? Uy Tengo muy buen dinero Carta de Cassidy Carta de Jacob Carta de los abuelos Carta de Cassidy Tenemos este nuevo Uh Esto no lo he leído ¿El qué de policía? Este Ah Pues este güey Es el de Life is Strange 1 Karen nos habló De un lugar genial Para acampar Llegamos a la sien Después de una larga Caminata por el cañón Las sesiones de la pista El mismo Se siente como algo De un pasado remoto Tengo que trabajar en mi cardio No te caigas amigo O sea mayor Hombre caballo Realmente la mejor vista De la historia Vamos a mirar estrellas Toda la noche Gracias al telescopio de Artur Daniel parece feliz Busca del tesoro ¿De dónde sacó el tiempo Para hacer todo esto? Luz solar de futuras familias Sea arte Comete crímenes Es genial pasar un rato con Joan Crímenes Crímenes Total bobo Crímenes ¡Crímenes! Ah Ok Ahorita por ejemplo Lo que sé es de que ya Nosotros estamos buscando la policía Ya estamos en el último capítulo No sé si de la serie Creo que quedan dos Pero es el último capítulo Del juego Es la última noche en Away Este Entonces Nosotros tenemos que ya Irnos hacia México Porque ya viene la policía Entonces Pues ya tenemos que irnos La verdad ya tenemos que irnos Porque si no Nos va a cargar Tomar el escenario de policía Ah ok Si tengo que tomarlo Va Pero tiene un transmisor de policía Pues si es que le da policía antes Entonces Pues si lo tengo que agarrar De acuerdo Solo tengo que buscar Entre 140 y 160 Me parece que no es Ahí está ¿Puede ser esa? A ver aquí Nada Nada por aquí Debo ser un foro y seguro 10 10 10 Por Espera La casa de Sam Esto es Mierda 10 4 Estoy Vamos a esperar al policía Durante todo el camino Hasta México Gracias David Eres un gran rebelde La casa de Sam El auto de tu mamá está listo Te agarraste el escáner de policía Sí, encontré la frecuencia de la policía Trabajo Así siempre sabrás Ah, sí es cierto, tenía voz de chilango Sin sorpresas en tu camino hacia la frontera No, ese es... Chilango, 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 chilango Voz de chilango, voz de chilango, voz de chilango Este es más o menos así Ya me acordé Sí es cierto que este güey tenía como que voz de que Este... Orillas de la orilla, sí es cierto Esta es la ruta más rápida Cuando llegues allí Cruza entre estas dos estaciones A continuación Tienes que salir de la carretera principal Y conducir por el desierto por un rato Pero el auto de Karen debería estar bien ¿Entendiste? Sí, eso creo Sean, tienes que saber esto No, puta madre La policía va atrás de ti Solo tienes una oportunidad No estoy tratando de ser un pendejo Solo soy honesto O sea, te estoy diciendo La cábula No te estoy diciendo Ninguna mafufada No sé, David A ver Ven para acá A ver Ahuecando el ala Que diga este Ahí Arrímate donde puedas No es mi intención Darte órdenes Es difícil dejar los malos hábitos Y sí Tuve mis sospechas Cuando Karen apareció Con ustedes dos Pero después de observarlos A ti y a tu hermanito Por un tiempo Pues yo creo que Si son banda Tus experiencias Te moldean como persona Y me imagino Toda la mierda Que has visto Como eso te ha cambiado Algo así La calle te forma No me quiero comparar Pero tuve que pasar Por mi propio infierno En la guerra Y en casa La puta madre Es como que lo quiero volver Norteño No sabía como lidiar Con las emociones Con otras personas ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué viniste aquí? Ah, dijiste que eras de Oregon ¿Verdad? Ahí es donde vivía Antes de que le dispararan A mi jastra Me destruyó Me destruyó Más de lo que estaba dispuesto A reconocer En este momento Me la pasé a borracho Por todo un año Luego fui A A A Dejé el alcohol Conocí a Steve Es el dueño De la casa Detrás De la de Stanley Y Arthur En fin Él me invitó A quedarme aquí Ofrecí un nuevo comienzo Cuando más Lo necesitaba Sean Sean Haré todo lo que pueda Para ayudarte A salir de aquí Es mi deber ahora Pero Quiero ser completamente sincero contigo Sí, seguro Sé que ustedes Se metieron en problemas Así que Piensas que nadie va a creerles Pero la verdad es que estás de su lado Dani y tú No pueden poder esconderse para siempre Así es como te ves viviendo 10 años más Si das la cara Y enfrentas a la justicia Puedes ser libre Más temprano que tarde Sí No lo sé Podría Entregarme Después de ver qué pasará con Daniel Sé que quieres que se calme las cosas Pero Mantén tus opciones abiertas Piénsalo Y Daniel está creciendo rápido Demasiado El huerco ya se está volviendo más grande Es Piche chilango norteño Llegaste hasta aquí Así que ya estás en el camino correcto Ya se le quedó lo norteño Este güey se fue a Monterrey Y se le quedó la senta a la verga Eh Oh Lo siento Tengo que contestar esta llamada Porque me vibra el control Hola Joyce Hola Joyce Justo a tiempo Ok O sea O sea O sea si en última Si realmente no puedo Hacer nada Este Pues si lo ideal Sería entregarme O sea No No yo quería ver la camioneta Ayudamos a John a armar esta aspiradora gigante con binoculares Como la llama David A hablar con mamá Hey Oh ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Solo estoy revisando los niveles y limpiando los filtros No sabía que le hacías a la mecánica No sabía que le hacías a la mecánica Ah Sean Este es mantenimiento básico de autos Y puede que no sea una profesional como lo fue tu papá Pero Tengo mis habilidades En este lugar Tengo que tenerlas Sí Lo siento Yo soy el novato Me interesan los autos y esas cosas Esteban estaba obsesionado con los motores Eso no significa que tuvieras que hacerlo también Quería que me encontrara a mí mismo Sí Solo quería que encontrara mi propio camino Cualquiera que fuera Ojalá hubiera tenido más tiempo Escucha Esteban los amaba a ti y a Daniel exactamente como son Estaría orgulloso Van a su tierra hoy ¿Alguna vez Virtual Hawk Vamos a ir Pero nunca lo hicimos O sea, lo hicimos muchas veces Pero no fuimos a México Digo que creer Crecer a ir fue difícil Pero más va a ser Como todo mexicano México Eso me asusta ¡Qué buena forma de escribir México! Es difícil vivir ahí Pero me gusta Está bien estar nervioso Solo estoy cansado Debo usar problemas Donde quiera que vamos El poder de Daniel es abrumador No sabemos dónde viene Pero tú conoces bien a tu hermano Se apoyarán de uno al otro Solo quiero terminar con toda esta mierda Para que podamos comenzar de nuevo Si podemos Pero hermano ya no es un niño pequeño Tuvo que crecer demasiado rápido Quiere que nos trates con tu vida Trabajar juntos Incluso puede ayudarte a lograrlo Tal vez tenga razón Tal vez tenga razón Como siempre lo hace De acuerdo De acuerdo De acuerdo Porque siga trabajando en la camioneta De acuerdo Última ronda antes de irme Daniel ¿Te copias? Daniel ¿Me copias? Daniel ¿Me copias? ¡Mi amor! Es hora de cerrarlo Eso voy a terminar Ahí voy Cambio Entonces ¿Vieron despedirse de Way? Sí Es triste Es triste No sé ¿Ya nos vamos? Tenemos que ir, enano Ven aquí Oh Mamá Te Te voy a extrañar Fue increíble Pasar el tiempo con ustedes Estoy tan orgullosa de ustedes dos De lo que van a hacer Y si alguna vez me necesito Siempre estaré cerca Sí mamá Bueno Sean Llegó el momento Sí No mames No mames Se ayudó un chingo Y sé que la cago en ese momento Gracias mamá Por apoyarnos Gracias por permitirme Hijo Ah Soy muy sentimental Para ese tipo de cosas Joder Ya vámonos Qué tierno Sí Ya sé Pues es que cometió esos errores Pero Pero Mantenga Mantengas a salvo Mantengas a salvo Oh Oh Esto duele Bye everybody Bye everybody Adiós a todos Adiós Adiós Debo decir que me gusta mucho más la historia De este juego que el anterior Pero puedo decir que Era más divertido jugar el juego anterior Que este, creo que el error de la mecánica Es el hecho de darte a controlar el personaje Que no tiene poderes, pero en cuanto a historia Tiene mejor material hecho de hacer esto O sea, sinceramente siento que la historia de este juego Es muy buena Oye, ¿pasa algo? Ya casi llegamos, ¿de acuerdo? Es la última vez que tengo que decir eso No me importa eso Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en Puerto López? ¿Qué vamos a hacer en Puerto Lobos? No conocemos a nadie Somos como extraños ¿Cuánto tiempo podremos vivir allí? No vas a huir ¿Cómo crees que podemos vivir aquí? Ya no vamos a huir, edad, no Entonces ¿Qué vamos a hacer para conseguir dinero y esas cosas? Conseguir un trabajo Conseguir un trabajo Conseguir un trabajo No será difícil Realmente tú puedes ir a la escuela Oye Ni siquiera hablo español Oh, no había pensado eso ¿Cómo puedo hacer amigos? Cualquier otra cosa Si no puedo hablar Ya te enseñaré Te enseñaré ¿Eso crees? Eso es genial Eso es genial Encajas bien a donde quiera que vayamos Y también podemos pasar tiempo juntos Bueno, eso suena bien Creo Daniel Daniel Yo también tengo miedo, ¿sabes? Pero estaremos Estaremos bien Estaremos bien Ok Ok Confío en ti Confío en ti Es que ¡Ah! ¡Qué bonita química tienen esos dos hermanos! Ah, creo que también influye mucho el hecho de que me cae muchísimo mejor Sean que Que Max O sea, Max me caía muy bien Max es muy buena onda Luego este Pero Pero Sean tiene mucho corazón Igual creo que es porque tiene corazón Con ese espíritu latino también Que 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 te inspira Que te hace sentir Mira mamá sin manos O sea Y aparte es como de que Wey Tienes Tienes poderes O sea Realmente puedes hacer lo que se te hinche la gana O sea Si a las malas te vuelve A las malas no te sale Wey Te vuelves una atracción Y ya lo hiciste O sea Vas a sacar un capítulo de leyendas legendarias Este Este El extraño caso de Daniel Díaz Y cosas así Cosas así Vas a tener Marías haciendo chistes Luego este Este Lo lo diciendo Luego este Lo bueno es que lo hicieron Lobotomía Por los lobos Y toda esa parte Es como que No creo que no puede ser que hiciste ese chiste No 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 Y el borrele Pues a mi me pareció bueno Y es como que ya Marías se caga Risa por la inocencia del borrele Y así Es Wow ¿Qué será más fácil? ¿Salir de Estados Unidos o entrar? Se ve enorme Que ahora que lo pienso Había una forma muy fácil De que lo sacaron De Estados Unidos O sea Simplemente tenían que ir a algún estado Donde no los reconociera De usar cierto disfraz Y decir Somos indocumentados Y a la verga Pues si Pues llegamos a México Es solo una cerca gigante Solo que no evitará que crucemos Aviso a todas las unidades Después de la redada en away Nos encontraron rastros de Sean y Daniel Díaz Creemos que abandonaron el lugar En las últimas horas Sean ¿Por qué no son considerados Armas y plengrasos? Bueno Ya sabes Es una frontera ¿Hay un muro como este? ¿En la frontera norte? No En realidad no Putos racistas Entonces ¿Por qué construyeron uno aquí? Porque Trump es un hijo De su chingada madre No lo sé Daniel ¿Es la casa de mi papá en México? ¿Va a estar todo destrozado o cómo? Estoy seguro 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 No pensaba que hubiera más que hubiera más que un barco Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Como sea Es un proyecto para nosotros ¿No? Así que Aquí estamos Daniel El final del camino Por fin Largámonos de aquí Sí Con calma Puedes hacerlo O sea No tienes que romperlo Todo Y de repente Un chingo de mexicanos ¿No? Empiezan a Saberá la fordera Vámonos Es difícil Es como que tiene el poder de América El racismo No puedo Sí Está bien Está bien Tómate tu tiempo Mantente Concentrado Cuentas conmigo Daniel O sea Usando los poderes ¿No hubiera sido más fácil Que se levantaran los dos? O sea Que usaran los poderes Para levantarse Por encima de la frontera Y la border patrol ¡A la verga! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¿Estás bien, superlobo? Casi Casi Copia Stranger Things Está bien Solo respira No sé que salió primero, eh No sé que salió primero Creo que salió primero este juego, eh Lo hicimos Destruimos esa mierda Destruimos esa mierda Sí Ahora súbanse al carro Se ve exactamente igual Pero sigue siendo desierto Todo gracias a ti Todo va a estar bien ahora Ya hicimos lo más difícil Gracias por traerme aquí, Sean No No Lo hicimos juntos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvamos al auto! Sí, exacto ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡No puedo esperar para nadar al océano! ¡Vamos a Chapultepec! Sería generalita Si lo pudiéramos ir caminando a la playa ¡A la verga! ¡Daniel! ¡Daniel, responde! ¡Daniel! ¡Responde! ¡No mames! ¡No! ¡No puede ser! ¡No ahora! ¡Daniel! ¡Hey! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oigan! ¿Quiénes son ustedes? ¡Le dispararon a mi hermano! ¡Oigan! ¡Oh, mierda, Madison! ¡Te dije que era un puto niño! ¡Suelve de mí! ¡Suelve de mí! ¡Suelve de mí! ¡Era está! ¡Es mi hermano! ¡Está bien! ¡La bala es solo ruso! Si quieres conservar ese brazo ¿Será que mejor no te muevas? ¿Comprende? Vigila el muro Sus cabrón hicieron desflotar Para que sus amigos pudieran cruzar ¡Daniel! Entonces, ¿cuál es el plan? Apuesto que hay una docena más en camino ¿Verdad? ¡Nos vamos! ¡Vamos a México! ¡Lo juro! Espera, espera ¿Estás tratando de entrar a México? ¡Eso sí que es gracioso! ¡Somos gringos! ¡Somos estadounidenses! ¡Carajo! Ahora sí, no es legal hacer explotar muros Eso se llama terrorismo ¿Entienden? Escuchen Es una larga historia Pero de verdad Estamos tratando de salir de aquí Voy a cruzar la frontera del patinete Unos 16 kilómetros de acá Así que cuéntenme el plan ¡No fuimos nosotros! ¡No tenemos idea de cómo pasó! ¡No jueguen con vosotros, chico! ¡Ustedes son los únicos de aquí! ¡No se ven de aquí! Pensé que no hubiera nadie por ahora En fin, no has perdido tu energía En fin, no has perdido tu energía La patria fronteriza tiene grandes grandes para ti ¡Basta, Madison! ¡Tenemos que ocuparnos de este niño! ¡No lo toquen! ¡Aparra! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Oh! ¿Qué carajo? ¡Quítamela! ¡Deténganse! ¡Quítenmela! Dios, ¿qué carajo está pasando? ¿Qué? ¿Dónde está Spencer? ¡Una está en servicio! ¿Por qué? Escuchen, tenemos un trato Él sabe Si escuché esa estupidez ¡Ya no pasará! Vamos, Maddie Es lo que dice el oficial ¡Carajo! ¿Qué edad tiene? Él está bien, oficial No se preocupe ¡Carajo la boca! Ambos vendrán conmigo a la estación ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¡Son ilegales! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué te acabo de decir? Ok, está bien Sí, arriba Arriba No me aire ¿Estás bien ahora? ¿Estás bien ahora? Sí ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, ¿eres Sean? ¿Sean Diaz? ¿Sean Diaz? ¿Qué? Estás bajo arresto Estás bajo arresto Verga Ya valió ¿Sí? Arizona 6 AM 4 de julio ¡Ah! ¡Puta Border Patrol! Putos nacionalistas ¿Qué onda, carnal? No me miras No me miras ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Ay, está embarazada Sí Yo soy Diego Mi esposa Carla Y este frijolito de aquí es Es Ángel O Ángela Encantado O Ángela Soy Sean ¿Cómo te sientes, hijo? Voy a dejar que hables En español ¿Han visto un niño De 10 años? Es mi hermanito Nos separaron Cerca del muro Está herido Lo llevaron a la enfermería Si fuera grave Una ambulancia Ya Habría venido A gustarlo Si lo dejaron aquí Quiere decir que está bien Tranquilo, amigo Tranquilo Y no hacen daño A los niños Este es el único El único Que te creo Que es mexicano O sea Que es actor de voz mexicano Pero porque La otra es de No saleguas Que es gringa O sea Que es una gringa Que se va a hablar español Me pregunto ¿Cuánto tiempo has estado aquí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Saben cuánto tiempo Nos van a dejar aquí? No Esta es la primera vez Que intentan cruzar Me acuerdo De nuestra primera vez Casi morimos de sed La primera vez Que se morimos de sed En el desierto La primera vez Que lo hicimos Y salió esto Pasar a México En realidad Queremos llegar a México ¿México? Pero Pues sí, de hecho Sí, sí Nacimos aquí Pero ahora tenemos que irnos Todos estamos Escapando de algo Es la tercera vez Que intentamos cruzar La frontera Son valientes Y además Estás embarazada Estás embarazada Mi Carlita Es la mujer Más valiente Del mundo Y la más inteligente También Ah Alguno de ellos Se va a morir De hecho Se creía que es colombiano Tiremos como colombiano Este juego Para una persona Que se cruzó El otro lado O sea Toda esa parte Esta parte Debe ser así Muy muy cabrona Seguro que tuvo Sus razones Para irse Como nosotros No quiero desanimarte Amigo Pero lo de México No va a ser fácil Para ustedes Hay un presidente Pero tiene un presidente Medio raro Que quiera hacer un tren A través de la selva Uff 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 Los tiempos cambian Pero la gente también En el camino Encontré muchos aliados Ojalá haya menos personas Intolerantes en el futuro Ojalá Como eres extrañero Tienes que trabajar A veces más duro Para arreglarte Estoy teniendo Una vena nacionalista Aquí Que es como que Está gritando Viva México A la verga Ya basta Estamos en Estados Unidos Hablamos inglés Solo estamos hablando No, el problema Es que ustedes Vienen a meterse A mi país Venimos a trabajar No a robar Vivir en tu casa Quiero ver al gerente Cabrón Si, si, si Pum Este país fue construido Por ingresos De donde Pidieron los padres Fundadores No, eso fue diferente Ellos eran blancos Solo queremos trabajo Y paz Abajo en eso Y la posibilidad De crear nuestro hijo En un país seguro Eso es todo lo que Estamos buscando Eso es lo que ustedes Siempre dicen Pero los hechos Hablan por sí mismos Tus hechos Son intolerancia Y odio Sí Odio lo que le hicieron A mi país En nuestras fronteras Teneremos derecho A proteger nuestra nación Soberana Con armas Exacto, nena Nos casan como Como animales Creo que no tengo otra opción Quiero el país más seguro Para mis hijos Ves, amas a tu familia Como nosotros No caminamos cientos kilómetros En el desierto Eresgamos tondos No hay razón Lo hacemos por nuestro hijo Una madre debe entender Hija de Me dieron todas las ganas De lanzar el control A la televisión ¿Qué dijiste? Take it easy This is our country You win I would like to get out of here soon Todos cálmense Carmel Nos estamos atrapados aquí con ellos Nos conoces Te estamos ayudando carajo Quiero ver a tu gerente Así que lúselo de una puta vez ¡Pum! De acuerdo Díaz Tu turno ¿Cómo? ¿Está mi hermano? No te preocupes por él Ahora date la vuelta Manos en la espalda Y basta de peleas aquí No voy a tener que ser malo Puta Karen Es O sea Al menos el otro es un hijo de puta Pero Es un hijo de puta nacionalista Pero mínimo Tiene razonamiento Pinche Karen Pendeja Sé que se llama Madison Pero ya sabemos Cómo Cuál es el término Karen Muy bien Siéntate ¿Dónde está mi hermano? Que fue bien Para haberse rozado por una bala Perdió algo de sangre Pero Es fuerte Están cuidando de la enfermería ¿Quieres café? Ah, policía, bueno Ok Ok Muy bien Ya regreso No tiene sentido quitarmelas No pues no las puedes romper No las puedes romper Mierda Es de día Excelente No puedo montar un puto espectáculo No pues no las intentes romper We Salir de este lío Pues sí, mira Es que no No vas a ganar nada Intentando romperla La verdad No voy a ganar nada De hecho solamente Voy a meter en más pedos Estoy cansado de toda esta mierda ¿Cuánto nos darán un respiro? Voy a decir la verdad Esa pendeja sigue peleando Esa pendeja sigue peleando Que se pudra en la cárcel Hija de su puta madre Por favor O sea, no estoy de acuerdo Con la violencia de la mujer Pero que a alguien le suelte Un vergaso Y a su esposo igual We O sea Ok No, sí Que le suelte un vergaso Le disparó un niño Es que estoy diciendo No, ok No Ser nacionalista No es como tal Es un delito Pero No, espérate Le disparó un niño No, no, sí que le suelten a vergaso Es que pendejo Parece que lo necesitas Gracias Muy bien Veamos Sí, quiero beber De acuerdo Diablo ¿En serio? Sí El café me hará sentir mucho mejor Ah, sí Al menos me mantendrá despierto Mira, por un momento Fue un simulador Dios Esto es una ola criminal Es ilferir que los chicos Pueden hacer hoy en día Matar a ese oficial en Seattle Fue un empleado en una gasolinería Fue una granja de marihuana en California Y luego te unirte a una comuna religiosa en Nevada Oh Que termina siendo completamente quemadas No, no estamos niña de la mitad de la lista Una de esas cosas Una de esas cosas Es en la mitad de la lista Podrás salirte con la tuya con una o dos cosas Pero no con todo Puede explicarlo Explícale a la gente Flores Lleven el camino Habló con tu madre Habló con tu madre Que se hizo responsable del incendio de la iglesia Eso no es cierto Tuvo que ver con eso Usted lo sabe No la mete en esto ¿De acuerdo? Es una buena persona Oye No depende de mí, chico Escucha Me siento mal por ti De verdad Pero Negar lo que hiciste Solo emperará las cosas Todo lo que hice Fue tratar de sobrevivir ¿Qué lo hiciste? Seguro es que la muerte oficial Matthews Fue un accidente Entonces ¿Por qué no esperaste a la policía? Entré en pánico Entré en pánico ¿De acuerdo? Luego ya era demasiado tarde Ya éramos criminales No hay razón para emperar las cosas Huyendo, chico La buena noticia es No hay razón para ser procesado Terminará con tus abuelos Si ellos quieren Pero tú enfrentas un montón de años A las rejas Al menos él tendrá una vida Lo que me desconcierta es ¿Cómo dos ninjas Pueden destruir tantas cosas? Es decir Dondequiera que fueron Algo explotó ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo? Súper villanos ¿Qué quiere que diga? ¿Qué quiere que diga? Que somos súper villanos Y no podemos evitar destruir cosas Apuesto a que el juez Le encantará eso Tal vez Te dé un trato especial ¿Pero qué es eso? Señor Creo que No debería Mantén tu trasero En este asiento Sean ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien Solo me duele un poco la cabeza Espera Oye, tenemos que irnos Un momento ¿Está bien? ¿Está bien? Yo quería rescatarte Pero Están muestran Tenían que usar mi poder No quería lastimar a nadie Le está bien No te preocupes Está noqueado No se veía un mal policía O sea, realmente Para bien o para mal No se veía malo Oye Oye Eso está mal Es Carmen Es el hombre Sean ¿Quién son estos? Estas personas ¿Deberíamos tratar de hacer paz con estos idiotas? ¿Deberíamos tratar de hacer las pasas con estos idiotas? Carla y Diego Vinieron desde México Y fueron descarcelados por eso Él iba a empezar su cargo después En cuanto a los otros Ellos son los que intentaron dispararte ¿Los encerraron? ¡Qué bueno! Váyanse al infierno Liberar Vamos a sacarte Vamos a sacarte Vamos a sacarte Daniel 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 ¿Qué? 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 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Espérame aquí Espérame aquí Hasta que revise Claro ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo? ¿Qué mierda? Vamos Vamos Antes de que lleguen los malditos de esfuerzos No Se van a pudrir en la cárcel por lo que hicieron Pero no los voy a liberar ¿Es que lo maté? Está fuera de combate Manos arriba ¡No disparen! ¡No se muevan! ¡Esperen! Quédate atrás, Daniel Déjeme pensar ¡Oh! ¡Quick! ¡Oh! ¡Oh! ¡They're dangerous! ¡We will shoot if we need to! ¿Entendés? Los voy a extraer ¡Existó en ese, Daniel! ¡Esto es nuestro último! ¡Encerrar! ¡Mételos ahí! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Tú mandas! ¡Ahora vamos! ¡Sean! ¡Creo que nuestras cosas están aquí! ¡Abrir! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hasta para atrás! ¡Genial! ¡No habías tanto opciones para hacer algo! ¡Sí, ¿verdad? ¡Algo, pero rápido! ¡No habías tanto amoroso! ¡Esto es tu ilegal! ¡No habías tanto amoroso! ¡Esto es tu ilegal! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡On el cielo me apuesto! ¡Esto es nuestro ilegal! ¡Santaba que nuestro ilegal! ¡Oye, este oír! ¡Esto se sentía a... ¡Para y si es tu ilegal! Mira eso, la central del clima. ¡Vamos, Shawn! ¡Vamos, Shawn! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, tienes razón! ¡Vámonos! Estaríamos muertos si no tuvieramos el poder de Daniel. De hecho, no se hubiera metido en todo el pedo si no tuvieran el poder de Daniel, de hecho. ¡Ese! ¡Abre Daniel! ¡Abre Daniel! Que Dios los bendiga. ¡Que Dios los bendiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vámonos, Daniel! ¡Date prisa, Shawn! ¡Conduce! ¡Date prisa, Shawn! ¡Conduce! Como que esta verdad se convirtió en GTA. ¡Vamos! 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 ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Esta es una orden de búsqueda para todas las unidades del área! ¡Varios prisioneros! ¡Dos adultos! ¡Dos adolescentes! ¡Ha escapado a la estación de policía del Rey! ¡Son policías armados y peligrosos! ¡Repito! ¡Armados y peligrosos! ¿Todavía... ¿Todavía... ¿Vamos hacia México? ¿México? Sí. 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 No tenemos otro lugar a donde ir. ¡Shawn! 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 ¡Es... ¡Es el... ¡Cuatro de julio! ¡Oh! ¡El! ¡Primero sin papá! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¿Recuerdas que... ...le encantaban los fuegos artificiales? Cada año. Siempre hacía que fuéramos muy temprano, para que podamos encontrar un buen lugar. Lo sé. Era tan cursi. Era tan cursi. Decía que estaba orgulloso de vivir en este país. ¡Eres! ¡Oh! ¡Mierda! Mierda Sean ¿Qué vamos a hacer? A Daniel lo veo raro Como que está a dos de convertirse en un villano Se acabó No empeores las cosas Salgan del auto Despacio Con las manos sobre la cabeza Hagan exactamente lo que les diga ¿Sabes ese día? En Seattle En Seattle El día que le dispararon a papá Pienso en eso todos los días Y daría lo que sea Por cambiar lo que pasó Pero no puedo Pero no puedo Perdón por mis errores Hice mi mejor esfuerzo Lo juro Sean Estoy tan orgulloso de ti Enano Mi papá también estaría Los dos aprendimos muchas cosas juntos Pero no puedes hacer tus propias reglas Si nos rendimos Nos separarán Daniel Daniel Si eso sucede Prométeme que Siempre hará lo correcto ¿De acuerdo? No desperdicies su poder Sea inteligente como ya lo eres ¡No quiero que nos separemos! Pase lo que pase Siempre recuerda Que eres Daniel Díaz Lo prometo Sean Pueden confiar en mi Por favor Sal del auto Vamos No hay forma de salir Entonces ¿Cómo termina la historia De los hermanos lobos? ¡No! Cercan del auto Ahora Ok Ok Siento que si intento cruzar la frontera Van a matar a Daniel Siento que si intento cruzar la frontera Van a matar a Daniel Siento que si intento cruzar a la frontera Van a matar a Daniel Y no quiero eso Yo Creo que su historia termina aquí ¿Aquí? Sí Pero yo podría Lo entiendo Eso no es lo que somos Sí, es que básicamente hacerlo es matar a todos Y hazle eso a un niño O sea, hazle a ser un niño Hacer todo ese tipo de cosas Somos unos niños Todavía tenemos tiempo para elegir La vida que queremos vivir Eres mi hermano Y te amo Te amo Te amo Te quiero Yo también te quiero Todo va a estar bien Lo prometo Lo prometes De verdad esta vez Sí Estamos haciendo lo correcto Solo Trata de recordar lo que te enseñe Es decir Solo las cosas buenas Lo juro Lo juro Sí, era lo correcto Es que Verga O sea, por más que yo quisiera O sea Sinceramente tendría que matar A todos los que están ahí Para poder escapar De rodillas De rodillas De rodillas ahora De rodillas ahora Ok, está listo Él está listo Él está listo Él está listo Sean 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 Oye, oye Va a estar bien Va a estar bien Daniel Ya no eres un pequeño lomo Nunca olvidarás Quién eres Nunca Lo mejor es que Hasta cierto punto mínimo Le dimos una vida buena A una familia Ahora te vamos a deportar Espera, ¿qué? Siempre se me va a dejar ir a México ¡Los voy a matar a todos! ¡Los voy a matar a todos! Yo pensé que quedaba otro capítulo Pensé que te había quedado un capítulo más Pero Si Si yo me regreso Daniel puede vivir Vivir con sus amigos Puede El super lobo Salva el día Ah, escribió su cómic Wow, qué grande se ve Daniel Y se graduó de la escuela Regresaron a Way Pero ahora se llevaron Se llevaron al niño Qué chingón Qué es esto Creo que es el final Creo que es el final Enano O sea, lo peor es que Creo que técnicamente Sean lo único que hizo Fue Este Es que fui al baño Y volví a ver todo esto O sea, es que O sea Técnicamente lo único que hizo Sean Realmente Realmente Sean Fue robar En la tienda de la gasolería Es lo único malo que hizo 15 años después de los eventos de la frontera Y Toyo que apenas va a salir de la cárcel ¡Ah, su amiga! Le dieron muy pocos años, ¿no? O sea, estoy bien O sea, estoy de acuerdo con eso Pero le dieron muy pocos años, ¿no? Oh, qué épico se ve Qué épico se ve Eso es lo que pasa, ¿no? Sí Y fue verdad No se ve mal Pero El resquejo El resquejo de barba que tiene Este Como que no le ayuda mucho Ay Bye Me gusta como le queda la barba con el cabello largo Que buena historia Oh, se quedaron en la primera noche que vivieron en la interferie Dice esto y esto Y no sabes Coger por primera vez Fue la mejor cosa del mundo ¿En serio, Sean? ¿En serio? O sea Entonces agarré Y de repente se me ocurrió decirle Y se ocupa mis poderes para ponerla así hacia arriba Y yo me estoy flotando Y me la estoy cogiendo en el aire O sea Ok, ok, ok Prometo no usar mis poderes de nuevo para eso Ok Ok, ok Lo siento, lo siento Esa cosa negra Pues es que se puso un O sea Se puso un parche Porque en unos capítulos de arte Se perdió el ojo O sea Se le cayó un vidrio en el ojo Y sabes que también me ayudó mucho a tomar esa decisión Fue el hecho de pensar en lo de Lo que dijo del 4 de julio Este, que fue que dijo Sabes que es que Él Sí es cierto Le gustaba estar ahí Le gustaba estar Estar Estados Unidos Iba a tener una mejor vida El hecho que a Sean lo dejen manejar Sin un Literalmente sin un ojo Me da esperanza Que a mí no me van a poner de pedos después Por el problema con este Sean ¡Aú! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche con ver el cielo! ¡Hijo de su puta madre! Me hubiera gustado ver a Max Debe ser que me hubiera gustado ver a Max Ah, todos se están despidiendo Y creo que Sean siempre Sí se fue a México O bueno, tal vez está el hecho De que pues Sean vivía en En Seattle Este Regresó a vivir en Seattle Con su papá O donde vivía su papá Y Pues al fin y al cabo Daniel siempre vivió con sus hermanos O sea, con sus abuelos ¿Qué más hubiera querido que esto hubiera tenido un final feliz? Me hubiera gustado que esto hubiera tenido un final feliz Ahí se van a post-créditos Se ve más interesante ver la siguiente Porque la siguiente Se supone que la que tiene el poder Es ver el aura Entonces Sería interesante también Checar y ver si Igual aparecen Por ejemplo Aquí apareció Este David David Este Que era el Te deja algo vacío Sí Pero no es O sea, no es malo O sea, no es malo Que te dejes ese sentimiento de vacío Pero no es un sentimiento de vacío Porque O sea, como de que es neta Sino de que Pues no todas las historias Terminan con un final feliz O con un final completamente trágico Simplemente es un final Al fin y al cabo Es lo que te enseñan De que realmente las historias Y terminan bien Y terminan mal Solamente a veces acaban Y ese fue por ejemplo El caso de De Sean y Y Daniel Su historia acabó Sí siento que hubiera sido más épico El hecho de Llegar y atracar todo O sea, llegar y destruir todo Y avanzar Pero O sea, ¿qué le estás enseñando a tu hermano? O sea, estás haciendo que tu hermano mate Estás haciendo que tu hermano Ocupe sus poderes para el mal Realmente eso Solo iba a hacer que él se volviera Malvado Que empezara a usar sus poderes Para Para conveniencia Y Ibas a repetirse exactamente La misma historia en México Y es injusto O sea, creo que lo que más duele Es que es injusto O sea, que realmente es injusto lo que les pasó Todo Todo lo que les ha pasado O sea, fue injusto Esa es la palabra correcta Ellos no merecían que se muriera a su papá Porque siempre la riegan a los finales de temporada No lo considero un mal final No lo considero hasta eso un mal final Fanáticos Todo el equipo de la FG3-2 Desesfresar su masisterio y humilde agradecimiento Por su increíble apoyo Su arte y sus regalos Sus pasiones y sus teorías Gracias por su paciencia Mientras cargamos estos episodios Una vez más Nos sentimos muy orgullosos De haberlos tenido a bordo De este increíble viaje Sigan aullando Y al final Esa es Una muy buena enseñanza ¿Quiste aportar la barricada de Daniel se entregó? Sí, la gran mayoría de eso Se aportó la barricada de Daniel Y la aceptó Decidiste forzar la barricada Y Daniel se negó Decidiste entregarte la policía Y Daniel aceptó Decidiste entregarte la policía Y Daniel se negó Gracias si ya está ahí a hacer todo lo posible Para seguir las reglas de la sociedad Gracias si ya está ahí a ponerse A sí mismo y a su hermano En primer lugar Participaste en la búsqueda del tesoro Y encontraste al recuerdo escondido Persona de la búsqueda de ahora Pero no te olvides de la misión Me gusta participar en la búsqueda del tesoro Estrechaste tu relación con Karen Le escribiste una nota cariñosa a Karen ¿No le dejé en una nota? Según yo sí Te despediste a Artur y a Stanley Te despediste a Joan Abrazaste a Karen antes de irte Te pediste para calmar a Diego en la celda Además estuviste fuera de la discusión Si me hubiera gustado Liberaste a la pareja mexicana No abriste la celda de la pareja Le pediste a Daniel que abriera la celda de los vigilantes No pediste a Daniel que liberara a los vigilantes La gran mayoría hizo esto Pediste a Daniel que se vengara a los vigilantes No lastimaste a los vigilantes Daniel que matara a los oficiales para escapar de la sección Pues es que era lo más correcto Daniel fue engañado por lo del escorpión Y dejó de jugar con él Daniel fue engañado por el escorpión Pero siguió jugando con él Daniel no fue engañado por lo del escorpión Daniel logró armar la escultura de Joan como él quería Lo armó la escultura de Joan con tu ayuda Lo armó la escultura de Joan sin tu ayuda A Daniel le preocupaba lastimar al oficial Campbell Daniel no le preocupaba al oficial Campbell Daniel aceptó abrir la celda de los vigilantes Daniel se negó a liberar a los vigilantes Daniel no se le pidió que liberara a los vigilantes Es que no, no se me dicen que se quedaran Daniel aceptó vengarse a los vigilantes No aceptó vengarse a los vigilantes Él tuvo que atacar a los vigilantes Daniel mató a los oficiales a la abandona de la estación de policía Dejó inconscientes a los oficiales Daniel encerró a los oficiales en un armario Sí Él se vio obligado a intervenir porque los oficiales se acercaron demasiado Daniel tuvo problema con matar a los oficiales Daniel no quería pero se había obligado a matar a los oficiales Daniel se negó a matar a los oficiales Daniel no se le pidió que matara a los oficiales Pues no Gracias por jugar y por seguir a Sean y Daniel durante su viaje Es que es injusto O sea la sensación que me deja es de una total injusticia Es de problema Ay Pues chicos No pensé que se iba a acabar ahorita Sinceramente no pensé que en esta se acababa el stream Que se iba a acabar la serie Yo pensé que íbamos a aguantar un poquito más el juego Pero Este Por Pues cuestiones No se acabó O sea el juego se acabó Eh Eh Pues gracias por acompañarme de esta serie Espero que les haya gustado Yo pensé que quedaba otro capítulo más Oh Que buen Güey Aquí vemos a Daniel A su papá Y a Y a Y a Sean A ver Vamos a ver Que pasaría O sea que Que pasa si Vamos a ver Que pasa si realmente Atravieso la frontera Tengo curiosidad de ver que final tendría Vamos a ver Igual y yo pendejo elegí el final incorrecto Que yo creo que con las enseñanzas que le dije a Daniel No se atrevería O sea no No se va a atrever Se va a negar Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Vamos a ver que pasa si cambiamos un poquito las ideas Vamos a buscar el poder de Maxi Vamos a regresar un poquito en el tiempo Porque si me quedé con curiosidad de saber que pasaba Si me quedé con curiosidad de saber que pasaba Como Como sería si él se hubiera aventado a tratar de vivir la vida en México Estoy casi seguro que Daniel se convierte en villano Ok No va a aceptar Mierda Mierda Sean Sean Díaz Se acabó No empeores las cosas Estoy teniendo una especie de déjà vu Con las manos sobre la cabeza Ahora exactamente lo que les diga Que vamos a ver que sale Según yo Daniel se va a negar ¿Sabes ese día? 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 En Seattle En Seattle En Seattle En Seattle Ya que le dispararon a papá Pienso en él todos los días Pienso en él todos los días Y daría lo que sea Por cambiar lo que pasó Pero no puedo Perdón por mis errores Perdón por mis errores Perdón por mis errores Perdón por mis errores Es lo que intenté lo mejor Lo juro Sean 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 No soy tan orgulloso de ti, enano Mi papá también lo estaría Todos aprendimos cosas juntos Nuestras propias reglas ahora Nos separarán, Daniel Si eso sucede Prométeme que Siembrarás lo correcto, ¿de acuerdo? No, desperdicies tu poder Sé inteligente No quiero que nos separemos Pase lo que pase Siempre recuerda Que eres Daniel Díaz Lo prometo, Sean Buena es la actriz de voz De la gente de Flores Que buena es la actriz de voz de la gente de Flores Entonces ¿Cómo termina la historia de los hermanos Lobo? Vamos a intentar Vamos a ver que sale Logran llegar al otro lado ¿Qué? ¿Eh? ¿Estás seguro? Confía en mí ¿De acuerdo? Solo Sácanos de aquí Agárrate fuerte No quiero No voy a lastimar a nadie más Sean ¡Abran fuego! ¡Es demasiado tarde! ¡Ellos están disparando! ¡Daniel! ¡No tengo oportunidad! ¡Oh! ¡Oh! Sorry, Sean Pero no hay que ir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No vuelvas por mí ¡Oh! 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 ¡No! I hope you'll be happy in Mexico Espero que seas feliz en México Ok Este parece más final de temporada para que veas ¡Este es ahí! Y pues ya vio a dónde van Y ahora como tal descubren sus poderes ¿Qué pasará si hago eso? O sea O sea me quedo mil veces con el final original obviamente pero Ok De todos modos lo mandan a lo mandan a la casa a la casa de de sus abuelos Ah pero cambian las imágenes ¡Ay! ¡Recibí a un perrito! ¡Ah! ¡Ya no son los lobos! Ahora fue el oso Ahora fue el oso Autobús ¡Se va con la mamá! ¡Ah! ¡Qué calor! Obtiene su primer carro y yo y yo 6 años después del evento de mi frantera aquí pasa menos tiempo Pero que lo que Yo aquí lo puedo entender que lo puedo hacer que yo soy este ser ser Dios para parecerte pero no puedes comprenderme pero la verdad no puedes ya aprenderte tus errores normal que los pierdes pero lo sé que que lo que que ya lo sé no puedo hacer este rapero no tiene talento muy neto yo aquí en la rima lo puedo entender ¡Oh! Ok Daniel se ve mejor Pero tiene Sí Tiene una tobillera básicamente el hecho de que está bajo bajo cuidado policial No Ok Sí siento que haya cometido que haya que si haya tomado la decisión correcta Siento que sí tomé la decisión correcta Daniel Díaz Siento que sí tomé la decisión correcta Porque ahora Daniel no puede vivir la vida correcta aunque ¡Oh! ¡Se quedó con casi! Díaz Ok ahora lo estoy pensando ¿Hag ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? 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 Pues no lo sé Básicamente siempre va a tener que sacrificarse un hermano No lo sé Los hermanos Lobo No sé cuál de los dos finales es el más adecuado Para ser sincero O sea, ninguno de los dos iba a tener un final feliz O sea, ninguno de los dos iba a tener un final feliz Obvio, pero... Creo que ya es muy tarde para que yo haga el otro Sí, creo que ya es muy tarde para que yo haga el otro O sea, los otros finales donde... Pues acá están los finales completos O sea, el hecho de que te vas con Daniel o... ¡Qué puto miedo! Ok Creo que de todos modos me quedo con el final que tuve Porque siento que al fin y al cabo igual como hermano mayor Creo que de todos modos prefiero yo sacrificarme a que se sacrifique mi hermano O en este caso mi hermana O sea, que técnicamente, o sea, si lo pensamos lógicamente Realmente el que le va mejor, o sea, es a Daniel Porque pues Daniel solo lo es como libertad condicional Y pues nada más pasaron seis años Ahorita debe ser como una adolescente O ya tiene que ser mayor de edad Este... Tendrá la oportunidad de tener una vida y toda esa parte Pero... Siempre va a tener el estigma de... De lo que hizo O sea, de... De... De que era así expresidario Viviendo todavía en Estados Unidos Como mexicano Va a hacer racismo No lo sé No lo sé No lo sé Creo que prefiero... Prefiero pensar... El hecho de que... Tu como hermano mayor al final diste todo Por tu hermano menor Ahora sí chicos Los quiero un chingo Gracias por acompañarme Nos... Vemos... Bye